¡Suscríbete al canal! Bien chicos, estamos en la tienda de Modern Warfare 2 y agregaron el Tracer Pack Shinobi. Tenemos un pack que tiene a Shinobi con trazadoras y lo que a ustedes les gusta como a mí. Tiene un remate. Lo que les puedo decir es que este pack tiene 7 objetos. Dice, este paquete de trazadoras incluye 2 proyectos de trazadoras diseñados para el sigilo, con efectos de láser personalizados y un sombrío aspecto para Chuy. Vamos a ver el aspecto para Chuy. Hola Chuy. Bien, es un azul eléctrico, rollando el violeta. Por no decir violeta, rollando el azul eléctrico. Y es muy samurái, está muy buena. Más que samurái, ninja diría yo. Después tenemos un remate que se los voy a estar mostrando ahora en un ratito nada más. Después tenemos capítulo oscuro. Es una VASPE, un subfusil. Y con trazadoras, en vista previa del arma, es normalita. Plateada, con detalles en azul eléctrico y violeta o violeta con azul eléctrico, como ustedes quieran. Después tenemos una pistolita, una X-12. Vamos a verla. Bien, mejoraron la tienda, me gusta. Se entiende más, se puede ver más lo que uno compra. Genial, le haría un par de cambios, pero ya con que traiga trazador. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estrellita ahí? ¿Qué tiene efecto desmembramiento? Bueno, lo veremos. Tenemos esa estrellita, ninja dice. Efecto de baja, corte de espada. ¿Tendrá desmembramiento? No. Si esto tiene desmembramiento, es una joya. Very good. Sigamos. Tenemos lo que sería un amuleto. Después tenemos una calcomanía de arma que está muy buena. Y por último, una pantalla de carga que no es la gran cosa, pero gracias por otra pantalla de carga de no ser siempre la misma que tenemos en el primer pase. Está muy bueno. Y ahora chicos, vamos a ver la remate en acción con la skin y las armas. Vamos a eso. Bien chicos, ya estamos en la galería de tiro. Y como podemos ver, tenemos el láser que al parecer gira. No, tiene un efecto. A ver. Está genial. Es como si fuese una estrellita ninja cuando pega. A ver. Inspección de armas. Ok. Vamos a ver la X-12. El mismo efecto de estrellita ninja. Muy bueno. Inspección. Y lo que vi que me gustó mucho es que ahora en el apartado de armas, cuando vemos esto, tenemos por ejemplo la retícula. Vamos a ver el punto de la retícula y miren esto. Genial. La retícula se ve como la estrellita ninja y es un detalle que bastante, bastante me ha llamado la atención y me gusta mucho. Y acá tenemos el láser que tenemos puesto. Vamos a poner el láser común y se ve el punto rojo común y cotiente. El efecto no se da, pero el láser es rojo. Y si lo cambiamos y ponemos momentos silenciosos, que es el láser que trae esta skin, vamos a poder ver que alumbra así. Y me parece un detalle increíble. ¡Veando cargador! ¡Invectil! ¡Mismo bando! ¡Veando nuevos VIP! UAV de respuesta enemigo arriba. ¡Veando nuevos VIP! ¡No! Bueno, perdimos, pero Luis Perdimos la delantera Bueno chicos, hasta acá llegamos con el video Espero que les sirva para ver si se consiguen el pack o no Ya que tiene remate, tiene trazadoras, tiene buena skin Y espero que les sirva para decidirse Si el video les gustó, se suscriben, dejan su like Y nos vemos en las guerras venideras A ti o os Os deseo fortuna en las guerras venideras